Y viven el amor en la meme fiesta Aunque alguna vez Te hagas yo hasta Barcelona Esperate, esperate Ay, con mi chicle Ay, mi chicle X, ya no tengo a mi mano Todo el video con el chicle No puedo cocinar bien Yo tengo el chicle aquí así What's up Youtube Hola bechotas, ¿cómo están? Por fin, después de como 3 años 16, como linda Regreso linda a los escenarios ¿Quién es linda, wey? Gira que gira, sigue dando vueltas Por un mal día, nunca te detengas Es un buen consejo Chicle Bueno bechoteanos, hoy estoy con Marciana MQ Y con Wabirch Y el día de hoy, vamos a hacer un sushi Gigante Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿verdad? El chicle, wey, el chicle ¿Qué vamos a hacer, Shorts? Vamos a hacer un sushi gigante De mil pesos Ahora vamos a tratar de hacerlo lo más barato posible Pero lo más gigante posible ¡Manos a la obra! Oigan, pero faltan los ingredientes ¡Es cierto! Tienes razón ¡Vamos! Oigan, pero podemos llegar más rápido con el gatito bechorteano ¿Y el gatito? No sé Agárrense bien Va a haber turbulencias chicos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Se está tardando el gatito, ¿no? Sí se está tardando un poquito Un chingo Ok, lo primero que tenemos que buscar es arroz Necesitamos hojas de alga Y también lo que le vamos a poner adentro al sushi Y tal vez tengamos que buscar un molde nuevo Porque no tengo nada tan grande como para hacer un sushi gigante Vamos a llevar este Porque dice blanco y perfecto Girl, that racist Eres ¿Cuántos creen que necesitan? 6 o 7 Ok Creo en ti Yo agarro dos Y en este amor Y ahí hay otro Muy bien Vamos a ponerle atún a nuestro sushi Estas de aquí cuestan 299 Y estas cuestan 229 Pero las dos traen 50 Solo que esta la etiqueta está pues más tranquila Así que vamos a llevar estas más baratas Miren el aguacatote Amigos, igual vamos a llevar dos charolitas de sushi Y esto lo vamos a poner sobre la cama de arroz El pastel en si va a tener una layer de rollos ya preparados Por expertos Creo que este puede ser un muy buen molde para nuestro sushi gigante Creo que es para hacer pasteles y cuesta 79 pesos Ok, amigos Nosotros nos vamos a llevar este molde Cuesta 164 aquí en HEP Cuando quieran hacer esta receta Lleven su molde que tenga segurito Uno como este Para que cuando pongan el alga y hagan todo su pastel Luego lo puedan abrir Y fácilmente se pueda desmoldar Esta super bien tener un pastel de donas Porque así no lo tienes que partir Solo agarras una dona Vean ese ¿Ya vieron de que es ese? Cocoa Pebbles No Yo soy el ranger Si Vamos a llevar pepino para nuestro sushi Tenemos todo ¿Puedo beber de esto mientras grabando el video? Ya lo chupaste güey Alguien va a comprarlo Alguien lo va a comprar Guavir Alguien a lo mejor ya lo chupó Es como besos Esto es Marcela Yo Hector Guavir Yo Marcela Marcela, Guavir Y yo Mejores amigos Me estoy comiendo Ya tenemos nuestros ingredientes Les vamos a presentar cada una de las cosas que compramos Les vamos a decir cuanto costaron para saber cuanto va a costar este sushi gigante ¿Qué es lo primero que necesitamos Marcela? Arroz Mucho arroz Cada una de estas bolsas de arroz costó 20 pesos Y compramos 7 7 De la buena suerte Compramos 2 rollios de sushi para meterlos en el sushi para que sea un sushi inception Y costaron 48 pesos cada uno Compramos pepino ya cortado y costó 34 pesos Wow So cheap So cheap guys El aguacate nos costó 22 pesos Nuestro ingrediente mas caro costó 229 pesos Y es el alga marina que a mi no me gusta Preferiría que el sushi no la tuviera Pero vamos a ser fieles a la tradición Pero costó eso porque son 50 Aquí hay 50 Y es como para un restaurante Porque normalmente venden unos paquetitos de como 6 salas Pero aquí somos bien payasos y pues Por dinero no paramos Never Love it El salmón costó 119 Y cada uno de estos de atún con chipotle costó 20 pesos Y como ya les habíamos Tiempo Pero chicos ¿Cómo vamos a formar el sushi? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy bien estresado No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que nosotros como ya les habíamos dicho en el centro comercial No, en el super Compramos este molde que cuesta 184 pesos Y por qué es especial Porque tiene un segurito Para que tu puedas sacar tu creación Ya sea un pan, flan o un pastel de sushi Muy inteligente Y estas mini zanahorias ya ralladitas costaron 25 pesos Y además traen un mini tenedor gratis Porque son para bebés Bebé, bebé Bebé, bebé Sí Sí El gran total de esta receta de sushi gigante es de 899 pesos ¿Qué? ¿Cómo? Así que nos tiene que quedar delicioso ¿Están listos? ¡Manos a la obra! ¡Gracias! ¿Qué velocidad? ¡Dos al mismo tiempo! Soy muy experto ¡Dúe, dúe, dúe! ¡Wow! ¡Cuánto arroz! Eso no va a caber ahí Se va a salir todo Perdón Amigos, cabe recalcar que para hacer arroz normal Solo necesitan una taza de arroz y dos tazas de agua Nosotros no estamos aplicando eso Porque nosotros compramos arroz precocido Esto se hace en solo 5 minutos Les saca del apuro Guavir, ¿quién cose este arroz antes de que lo cosa uno? ¿Quién lo precoce? No sé, güey ¿Quién lo precoce? ¿Quién lo precoce, Marcela? Lo precoce, no es pelleche Vamos a abrir nuestro molde Que esto normalmente es para hacer pasteles Pero aquí vamos a hacer las cosas diferentes Creo que esto se abre Y así podemos sacar las cosas ¡Wow! Está increíble Aquí tiene un segurito Lo abres Y ya puedes sacar lo que sea que hayamos metido Vamos a poner aquí el arroz La orilla la vamos a poner alga Y la que se pegue chido y la que no, ni modo Y se la ponemos después, ¿no? Exacto Luego ponemos esto Le ponemos aquí todo lo que va a llevar en medio el sushi Y lo levantamos Ok, ok, ok Oigan, amigos, un tip Recuerden que cuando van a manejar el arroz blanco Tienen que tener las manos mojadas Porque si no, se les va a pegar el arroz y nunca van a terminar Ok, vamos a hacer trabajo en equipo Morar las manos Esto es lo que vamos a hacer, güey Voy a meter mis manos aquí Te las voy a pasar a tus manos Y Marcela las va a poner ahí, ¿ok? ¿Qué? Amigos, muchas veces en la repostería se utiliza papel encerado Como no tenemos nada de eso, vamos a utilizar dos algas Para poner en el fondo Bueno, tres Estos son para las orillas Ok, vamos a poner dos algas en el fondo de nuestro recipiente Para que el arroz no se pegue en el metal, ¿ok? Ya luego cuando lo desmoldemos lo quitamos Y esto va en la orilla Y luego ya lo recortamos, güey Marcela, enséñales cómo estamos poniendo esto Súper mal, güey Vamos a poner algas alrededor de todo nuestro recipiente Y ya luego vamos a cortar el exceso Queda como una canastita de algas Ahí está, ni lo toquen Vamos a mojarlo en las manos El único pendejo Que a propósito mete las manos a una cazuela caliente Yo no metería las manos al fuego Ya lo paso allí Cambio de planes Vamos a acércalo, acércalo para que lo vea la gente No pelea esto Ahí va Va A ver, ahí te van a traer más Estoy bien, güey No mames, güey Pues todos dijimos que sí Como que nadie lo había pensado, ¿sabes? Sí, güey, nadie cuestionó Que mentira O sea, te pudo pasar a mí como a mí, bien cabrón Todos fue que sí, buena idea Sí, sí, sí Vamos a ver Ya, ya no pongo el más Espérate, espérate No más charro ¿Por qué ya no? Con la ayuda de un metal Vamos a ir pegando A las orillas Vamos a llenarlo alrededor Y le ponemos esto y lo aplastamos Le vamos a poner aceite de coco A este Sprite Para que no se vaya a pegar Aquí lo aplastamos A ver Aquí vamos Wow, esto es muy satisfactorio ¡Qué chingón! Con una cucharita vamos a ir sacando esto Porque aquí es donde vamos a poner nuestros ingredientes del sushi Con esta pinche cucharita chiquita que no agarra nada, güey Y aquí le vamos a poner atún y todos los ingredientes que va a llevar en medio nuestro sushi Una, dos, tres Wow Yes, queen Ahora vamos a llenar el hoyito con ingredientes That's what she said Compramos sushi porque le íbamos a poner aquí en medio Entonces le vamos a sacar el arroz Y le vamos a poner a la mitad Le vamos a poner pepino Y le vamos a poner los rollos que ya habíamos comprado Todo esto se lo olvidó a Marcela Pero no importa, acá no se incriminaba Ya le sacamos todo este arroz porque se nos olvidó el sushi Que va dentro del sushi Tiempo Tengo una idea para hacer esto más rápido ¿Real? Ok Sí, es buena idea Tírale todo Y vamos otra vez Muy bien Y ahora lo divertido, amigos Sacarle esa cosa otra vez Wow, lo sacaste todo de una sola Ahora sí, le vamos a echar aquí nuestros ingredientes Un aguacate entero Ahí está, amigos Esto sí va a ser de lujo Acá vamos a poner el aguacate No Ahí está Terminamos nuestro sushi gigante Sushi Vamos a cortar un poquito del exceso de alga Cállense, ahí viene No mames No mames Lo mejor No mames No mames No te vayas a cagar Me muero No mames No mames Amigos, está increíble Está muy pobre Todavía no le quitamos esta cosa Porque queríamos tomarnos la fotito del recuerdo Ahora sí vamos a quitarlo Estoy nervioso Ahorita venimos, amigos Bueno, ustedes vengan Vengan Vengan, vengan Ven De cargo ¿Sí? No me rasguñas como Margarito No, sí, sabe ¿Sí? Sí Sí No mames No mames Sorry, I can't be Vean, qué increíble Wow Happy birthday to you Mordida Mordida No, no, espérate Qué linda la soya Ah, sí It's verdad Mordida Delish Lo logramos Gracias, amigos Nunca Sí, está bien bueno, güey Lo logramos Mordida Ficticia Mordida Qué rico Amigos, muchas gracias Me divertí mucho con ustedes Me salvaron de quemarme las manos Aprendimos Realmente no te salvamos Hazlo, hazlo No pensé que fuéramos a lograrlo Y lo logramos Nuestro sushi gigante De 899 pesos A cuántos likes tenemos que llegar Digan un número 50 likes por las manitas quemadas 50 mil 50 mil likes por la manita quemada 50 mil Y si ustedes pueden 75 mil Sorprendanlos Sorprendanlos La trinidad de YouTube Sorprendanlos En la descripción del video Va a estar el canal de Guavir Y el canal de Marcela Y nos vemos en el próximo video Bye Me robé tu despedida Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!